Al ciego caminas en densas tinieblas y Cristo te llama a ti pecador Hoy iré llamando, te dice que vuelva Él quiere levarte por senda mejor Quieran ser viadores a la patria celestial Nunca más tendrás temores Ni en el aire tierra o mar Si tú quieres ver a Cristo A tu amante salvador Vivirás pues siempre listo Fiel luchando con amor En los tiempos cumpliéranse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando íbase en el templo al monte de las olivas Y con palabras vivas señales nos dejó Cuando íbase en el templo al monte de las olivas Y con palabras vivas señales nos dejó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!